Música Hola, bienvenido En el día de hoy estamos saludando a todos los nuevos Suscriptores y a los suscriptores Que ya tienen tiempo aquí en el canal Ha sido sorprendente como en los Últimos dos meses ha crecido Pues el número de ellos, me siguen Llegando continuamente Nuevos mensajes y preguntas De usuarios que apenas conocen el canal Y pues que buena onda, últimamente Me han estado preguntando, me parece que ya lo sabían Que iba a regresar a la colección del rock mexicano Me han estado preguntando mucho por grupos Por materiales, en fin Pues si, este año vamos a iniciar Con estos videos Los 12 videos de esta nueva temporada Temporada 2018 de colección del rock mexicano Espero hacerlo mensualmente Ahorita por un problema Que bueno, creo que ya les conté Estoy un poquito retrasado Pero vamos a tratar de hacer cada mes Cada mes una nueva entrega de esta serie Entonces Bueno, en un principio yo quería presentar Discos que aparecieron en 2017 Pero Me revolví un poquito Y pues bueno, vamos a empezar de nuevo Presentando materiales De todas las épocas Y bueno, si vamos a empezar Con algo que salió En 2017 Que es el ruido de las máquinas Maquinación cyberpunk De sindrome Sindrome que en 2017 Pues nos sorprendió Con un disco nuevo En el cual Este, pues solo Trae un cover de él mismo ¿Verdad? Muy raro Porque pues él siempre hace muchos covers Pero bueno Que bueno Que ya también deje de lado eso Y saque nuevas Nuevas rolas ¿No? Empieza con Salvemos a los punks Vivian los tacos ¿Qué estás haciendo? Nada Magneto el patineto K9 Teléfonos inteligentes Has pensado en el gran desastre universal Deportado Atrapado en la factoría Que les digo cover de su cover Porque eso ya había aparecido En Danza con la muerte Cyberpunk Y Metropolis Un trabajo Este Más en la discografía De Amaya LTD Quien este Pues Pues al parecer El disco De esta edición Este va a ser de colección Porque Se iba a vender la licencia A una disquera más grande Este es un material independiente Con un buen material Este Este Gráfico Cabe destacarlo ¿No? Porque bueno También a veces Criticamos a los grupos Cuando Hacen materiales Algo chafas Pero bueno Podemos Decir que en esta ocasión El padre padrino síndrome Se la sacó Con un buen material gráfico Y también Este Con las ruedas buenas Si La verdad Este Dentro de lo que cabe Pues si está bueno el disco Aquí bueno Está firmado Por el mismísimo Amaya Quien en una Este Visita Que hizo por aquí cerca El año pasado Pues este Lo presentó Y pues bueno Ya nos lo Ya nos lo firmó Aquí foto De 1981 Al 2017 Presentándonos Este Pues un material Gráfico Aquí una introducción Del por qué bueno De estas nuevas rolas Y en fin Un material Este Bastante agradable Si bastante recomendable Buena onda Y pues bastante recomendable Este Siguiente material También no tiene Tanto tiempo Que salió Es Mexicanos De la banda Mensajero En este caso Le estoy presentando Una copia Pero bueno Lo que sucede Con este material Es que la misma banda Me lo regaló Incluso Este Pues bueno Aquí algunos De los integrantes Este Me hicieron Favor de Favor de Firmarlo Buena onda Por ellos Este material Lo pueden encontrar Este Porque no es Este Muy Muy viejo Y trae canciones Bastante buenas Como esta De Dame tu mano Mexicanos La de Linda Que es una de las Que más nos gusta Y en fin Un material Bastante sabroso Esta banda Mensajero Que también Enriquece Además de la Guitarra Bajo Batería Con Metales Una banda Bastante buena La cual Pues también Esperemos Pronto encontrar El disco Original Verdad Este Les digo Pues bueno Se los presenta Así Aunque no es Original Pero bueno Con la ventaja De que este Me lo regaló El mismo grupo Y viene Dedicado Buena onda Por estas bandas En la temporada Anterior Pues este Me parece que En el especial De punk Les presenté Este material El de El jazz delito Ser punk De polo pepo Y la sociedad Corrupta En esta ocasión Pues bueno Les vamos a presentar La edición En serie Es el mismo material Son las mismas rolas Nada más que Con una portada Diferente Y este Un arte gráfico Bueno También este Diferente Al presentado Polo pepo Ya es delito Ser punk Con los mismos Temas del casete Del pajo El slam Sociedad corrupta Chavo marginado Anarquista Ya es delito Ser punk Rolando sin parar San felipe Es punk Donde están Los tiempos Llegarán Otro disco Del año pasado Y podemos decir Que de los mejores Materiales Que aparecieron Es el Hasta ahorita Más reciente Disco de Sam Sam Titulado El Brujo En esta ocasión Ya por la Titanio Que está sacando Discos bastante buenos De rock nacional Que nos está dando Otra alternativa Si se dan cuenta Pues discos Que ya vienen En Digipack Bastante Bastante Bien trabajados Bien trabajados Y en este caso Bueno el disco Empezamos aquí Con la firma De Moe El hijo de Seraphine Quien es ahora El cantante De la banda Montana También aquí También aquí Giovanni También Y el George También Lo firmaron Aquí aún Tocaba Danny Ventura Quien Desgraciadamente Como ya sabemos Ya falleció Al igual que Seraphine Seraphine Espinal Y es un disco Pues muy En el estilo clásico De Sam Sam Por lo cual Los que gustan De la banda Pues ya saben Les va a gustar También Empieza con la rola Esta de discapacidad Placatunga Piel de lobo Que fue el primer Video que se lanzó El brujo Los nenes del rock Que es un recuento De De esos grupos De rock Que le gustan A los más clásicos María Saz Rocío El biker Y el firulais Que son temas Muy rock and roleros Muy bien En el estilo De esta banda Sam Sam Que como les digo Pues también En una presentación Que tuvieron Ahí por San Lázaro Me hicieron el favor De De firmar Este disquito También un material Bastante Bastante bueno Bastante rico Y Pues Nos seguimos con otro Ahora les voy a presentar Otra edición en CD Este Para hacer una cuenta Un recuerdo Más bien de materiales De los cuales Ya habíamos hablado En este caso Se trata de este Disco que contiene El rock de la banda Para la banda Y banda Bostik En pie de guerra Los dos en un solo material Los cuales pues bueno También en su momento Les presenté En sus ediciones Originales En cassettes La banda para la banda Y en pie de guerra Estos dos materiales Contenidos en uno solo Ahora en esta ocasión Y este Sin mucha información Este Pero bueno Una portada diferente Pero bueno De todos modos Este Rolas bastante clásicas ¿No? Que van desde el pastillero La falsa sociedad La de donde estás hermano Ismo Llamarada de petate En fin Buenas Muy buenas rolas De banda Bostik Quienes pues como Ya sabemos Ya se tiraron a la maca Hace años Y ya pues no están grabando ¿No? De mala onda por ellos Porque A muchos nos gustaría Seguir teniendo Material de ellos El siguiente material Este Es la versión En CD De Veloz y devastador metal De Transmetal Un recopilatorio El cual Yo tenía en cassette Pero desgraciadamente Pues ya no lo Ya no lo encuentro No sé que sucedió ahí En el cual Pues hacen Regrabaciones De De temas Este Hasta el disco Crónicas de dolor Incluye algunas versiones En inglés De lo que fue El infierno de Dante Yo me acuerdo Que cuando apareció Este material Tenía estas camisetas Tanto este Como este dibujo Todavía dibujos Si no me equivoco De Edmundo López Y pues bueno Trae clásicos Como El rostro maligno Exhumado Enviado del infierno Muerte violenta La horca El internador Reino maldito Reino maldito Como bien sabemos Pues era un tema De De Lepros Y que en esta ocasión Pues ya Ando con Transmetal Killers Zona Muerta Que es una grabación Que originalmente Grabó el Pechugas Pero aquí viene Una versión más recortada Y ya con la voz De Alberto Pimentel El Muerto en la Cruz The Call of the Woman Dante's Inferno Abysmal Emptiveness Magnificent Hey The Last Day Shadow Un recopilado Bastante bueno De De Transmetal Y pues bueno Nada más para Sustensa la discografía Este Es el disco En vivo Al rojo vivo De Blues Boys Quien ahora Este Esta agrupación Se hacen llamar Los mentados Este Los mentados Blues ¿No? Que es este Este Ya es Randy Ventacourt Este Este Silverheart Y Victor Ventacourt Quienes ya son este Ahora ya reconocidos Como Los mentados Blues Los mentados Blues Porque como bien sabemos Blues Boys Ahora ya es este La banda de Eleazar Que bueno Ya se separó De su carnal Y ya este Continúa tocando Y también sacaron Un disco Que esperemos reseñar Muy pronto por aquí Y aparte de que Es una reedición De los primeros materiales En CD Los cuales Este Como contienen Bonus tracks Pues también están Bastante chidos Pero bueno Esta grabación Es una Grabación en vivo Y contiene clásicos De todos los tiempos Del grupo Como Charlie Brown El hangar ambulante La ciudad La carta El alcohol La farsa Señora droga Dulce Carolina El oso Olvidarme de ti Asfixiado ¿Qué pasó? Dulce y don Una explicación Y el perdedor Un material también Bastante bueno El cual Está muy bien grabado Y las rolas Bastante bien interpretadas Arrojo vivo De Blues Boys Ahora Los mentados blues El siguiente material Bueno Se los voy a presentar En partida doble Su edición en cassette Y su edición en CD Un consentido aquí De este canal Y yo creo que Del público en general Aragán y compañía En el corazón No hay nada Con pasión Ya te dejó La cura Esta la edición En cassette Esta recuerdo Que la compré Junto con una carniceta Del año En el que apareció Si no me equivoco En el 93 Bueno perdón Esta fue en el 94 Me equivoqué Por un añito Pero bueno Ya está Y Primero apareció La versión en cassette Y ya después Apareció la versión En CD Esta versión en CD Pues bueno Ya firmada Por Luis Álvarez En la Aragán Con un material El gráfico igual Este si no cambia tanto A veces Si hay muchas diferencias Entre el CD Y el cassette Es el último Disco en el que Aparece Jaime Rodríguez Ya como miembro oficial Del grupo Y como bien sabemos Ya después Dennis Parker Que incluso Ya aquí ya toca Este Ya sería El bajista después Hasta que bueno Ya sabemos que El hombre pues ya falleció Aquí también contamos Con la participación De José Luis Domínguez Y un material Bastante clásico En el cual aparecieron Los primeros videoclips De De La Aragán Estamos escuchando Lo que es El disco Un hijo llamado Rock and Roll De Baja Extraño El cual está Bastante rockero Y está muy Muy recomendable También este Material de la Titanio Records Esta Titanio Records Les digo Está sacando materiales Bastante buenos Aquí en edición Digipack Y pues bueno Que trae canciones Bastante Bastante chidas Un disco Que yo les recomiendo También trae por ahí Un cover De Michael Erexon El cual pues Les quedó bastante bien O sea No nos podemos quejar La mayor parte De los temas Son originales Y un tema Dedicado a Cecilio Que falleció En 2011 Y era parte Del grupo A quien de hecho Se le dedica El disco Aquí aparece Pues bueno Un disco Del buen Edgar Poo Y su banda Un hijo llamado Rock and Roll Otro de los discos Más esperados Del año pasado Pues como bien Lo saben Del cual ya Tengo otros videos Dedicados Nuevamente a él Bueno Pero era importante Que apareciera aquí también Nacimos para rodar Y me vale madres El disco Número 50 De la leyenda Del rock en México El Tri El cual pues este El maestro Alex Dora Pues me hizo el favor De De firmar Un disco que cuenta Con realidad aumentada Y algunos bonus tracks Descargando la aplicación De realidad aumentada Y apuntando A donde aparece este logo Se tiene el acceso A otras rolas Y desde la misma aplicación Se tiene la opción De guardar los temas Ya sea en video O en audio Nacimos para rodar Me vale madres De 2017 Con temas como Arcoiris Un día cualquiera Por río mexicano Nacimos para rodar Gracias a nuestras mamás Los 43 Felicidades campeón Creo en el rock and roll Mis rolas Me vale madres Hasta siempre muñeco Dedicada a Lalo Tex De que los hay Los hay La corregidora Y los bonus tracks Que son el gasolinazo Y la rola de Trump Para terminar Este video Les vamos a presentar Una de las dos Que más me han pedido Que comenten Que se trata De la De La revisión De dos materiales clásicos De la banda Tex Tex Este cassette Te vas a acordar De mi Autografiado Se los había presentado Ya en otra entrega De De esta serie De videos Bueno De la temporada pasada De colección De rock mexicano La cual si no la han visto Les recomiendo Que lo hagan Pero Este 2017 Se reeditó En vinil Pero no solo eso Sino que Se reeditó Como doble vinil Y nos incluye También el disco Completo De Súbete al tren Y el bonus track Que estuvo apareciendo En las versiones Este De 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 Te vas a acordar De mi El disco En Gateful Este No me gustó mucho Que sacaran Los dos discos así Yo hubiera preferido Que los hubieran sacado Este Al separado Pero bueno Con grandes errores Ahí por ejemplo Este Le ponen a Arturo Papayito En vez del papayito Le ponen En vez del papayo Le ponen el payaso O sea Es increíble Que en esta época Todavía a estas disqueras Le siga valiendo madre El trabajo gráfico Y hagan ese tipo De pendejadas Habla del poco profesionalismo Que existe dentro De 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 las disqueras Pero bueno Es algo Con lo cual Pues yo no podré luchar ¿Verdad? Te vas a acordar de mi Por vez primera en vinil Al igual Que Súbete al tren Los dos discos En uno solo Se los recomiendo Si pueden hacerse de él Porque bueno El sonido Este La verdad es que Si quedó bastante bien Está bastante chido Aquí dice que es una edición De 30 aniversario Pero pues 30 aniversario Del grupo Porque De que salió El disco Originalmente Pues no No tiene tanto ¿Verdad? Desgraciadamente Pues ya no tenemos Al Alito Tex Con nosotros Pero bueno Su legado musical Pues aún continúa Y Sony Music Este Lanzó este material De colección Con eso terminamos Este Lo que es El primer Episodio Correspondiente Al mes de enero Gracias a todos Los que nos ven Este También ya saben Que sus preguntas Sus comentarios Próximamente serán Respondidos Este En un futuro video También espero Mandarle saludos A todos los que nos han escrito Este Estos videos Bueno Ya Me han estado quedando Algo largos Pero es también Importante A veces Dar información Que Pues que no se tiene ¿Verdad? Cosas extras ¿No? Para que pues Este A toda la gente Que le gusta El rock mexicano Que es mucha Pues este Pues a veces Se entere De algo Que le parece Que le parece Chido Muchas gracias A todos Disculpen por Este La premura Con la que se hizo El video Pero pues por Problemas personales Desgracias familiares Empezamos muy mal El año Pero bueno Este Ustedes no tienen la culpa Y ya está El primer video Nos vemos en una próxima entrega Presentando más discos De rock mexicano En la primera temporada De la de 2017 Hablamos Aproximadamente De unas 150 grabaciones ¿No? Ahorita Este Veamos Que yo creo que También vamos a hablar Aproximadamente De las mismas Entonces De las mismas 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 Gracias por ver el video.